A una psicóloga, a Evelyn Estropa. Evelyn, muy buen día. Muchas gracias por estar del otro lado. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Recién nuestro cronista Ale Puebla, desde Dolores, nos comentaba algo que nos llamó a todos un poco la atención. Estos chicos están súper asesorados. Comenzaron a hacer la primera audiencia con barbijo. Después mostraron un aspecto, si se quiere, serio. Algunos se emocionaron. Pero a la hora de declarar, se los ve súper guionados. Digo, ¿en algún momento en el juicio ellos se pueden llegar a quebrar? ¿Pueden llegar a ser espontáneos? ¿O una persona guionada puede mantenerse así, Evelyn? A ver, realmente yo creo que sí. Esto tiene que ver puntualmente con estrategias, ¿no? Obviamente con el asesoramiento. Estar actuando en relación a lo que ellos justamente van siendo asesorados. De lo emocional, podría decirte que sí. Lo veo difícil porque, como hablábamos, como yo los estaba escuchando, después de tanto tiempo, no mostrar, no digo perdón, porque creo que es un caso en donde qué podés hacer con el perdón, ¿no? Pero esto de, por lo menos el reconocimiento, ¿no? Asumir la responsabilidad. Que no se vio ni por parte de ninguna de estas ocho personas. Lo más duro, lo más complejo, creo, que es, por lo menos lo que yo creo que a todos más nos llamó la atención, es la falta de reconocimiento también de las familias, ¿no? Entonces, difícilmente, hoy por hoy puedan actuar desde lo emocional. ¿Se entiende? Yo creo que van a seguir parados en esta misma postura. Evelyn, recién repasamos una imagen que lamentablemente la vimos mil veces, pero encontramos, por lo menos la justicia, perdón, encontró otra imagen en donde se ve algo que duele, y quiero apelar a tu experiencia, que es un festejo. Que son abrazos, que son gritos, que son ponerse contento, y estamos hablando de un grupo de bárbaros que se pone contento con la muerte de un pibe. Contame, por tu experiencia, ¿qué significa que un pibe festeje porque mataron a alguien? En principio, yo creo que acá hay una naturalización de la violencia increíble, que se ve justamente en este acto horroroso, ¿no? Porque no deja de ser algo que sigue pasando el tiempo y sigue siendo horroroso, triste, para esos papás, no quisiera estar en el lugar de Silvino y de Graciela. Pero tiene que ver con esto, con la naturalización de la violencia, con la falta de responsabilidad, la falta de reconocimiento, todo lo que estos chicos, obviamente no podemos hablar hoy por hoy de qué estructura puede llegar a tener cada uno de ellos, ¿no? Hablamos de violencia y de cómo lo manifestaron en este acto, en este crimen. Falta de reconocimiento, falta de responsabilidad. ¿De dónde puede venir? ¿Pueden ser factores clínicos, culturales, traídos desde la casa? Totalmente. Está bueno el punto ese, Evelyn, está bueno ese punto que tocas. ¿Qué tanto influye la casa en todo esto? Porque se habló mucho del deporte y yo creo que el deporte es responsable. Pero la casa... La casa, el deporte te forma. Está bien, pero bueno, ¿pero la educación de los padres? Sí. Esto es así. Se están entrelazando diferentes variables, ¿no? Que todas ellas van conformando esto que pasó, que es justamente manifestar la violencia de este modo. Por eso te decía, puede dar algún factor clínico, sí. Pero principalmente esto tiene que ver con patrones que se van repitiendo a lo largo de la vida. Evidentemente son chicos también, por lo que uno fue sabiendo de la intimidad de las familias, ¿no? Al correr de tiempo que esto lo han desarrollado, que esto lo han internalizado a lo largo de los años. No digo con esto que tal vez alguno de ellos no tenga seguramente alguna cuestión psicológica o patológica. Pero no significa que, bueno, que todos tienen un diagnóstico y que todos lo comparten. Eso que quede claro. No hablamos de estructuras. Sí me parece que hay una naturalización de la violencia terrible que viene principalmente desde la casa. Incluso la falta de responsabilidad. Esto de mantener el secreto. Seguramente también son familias que, al haber quedado también tan expuestas, han tomado como familia, más allá de cada chico, de manera individual, esta postura ante la sociedad. Porque obviamente la exposición justamente es lo que genera en ellos esto, ¿no? Tanta resistencia. Fíjense que los padres también hablaban de la pérdida de algún trabajo. O, bueno, todo lo que ellos fueron perdiendo. Y sí, seguramente lo terrible que debe ser. Evelina. Pero es como que es ponerte en primer lugar ellos sin pensar en el dolor que hoy por hoy siguen encarnando Graciela y Silvino, ¿no? A ver, me parece que tiene que ver con esto. ¿Vos pensás que un fallo ejemplificador a nivel de cadena perpetua para los ocho o para algunos menos puede dar justamente eso, el ejemplo a la sociedad, para que no se vuelvan a cometer estos crímenes? ¿O creés que hay que contemplar por parte de la justicia todas las variables que les lleven a tener una condena? Digo, porque está mucho esto en la sociedad, es decir, queremos cadena perpetua para que el próximo tipo que pegue una piña piense que puede matar a otro. ¿Vos qué pensás desde el perfil psicológico que le puede servir más a nuestro país? Primero voy a cuestionar un poco esto, ¿no? Hablaba, ¿qué hablábamos hace un ratito? Pestejos. Pestejos después. ¿Después de qué? Pestejos después de quitarle la vida a Fernando Baez Sosa, ¿no? Entonces me parece que no hay ningún tipo de contemplación para estas ocho personas. Porque en cierta forma todos aportaron. Un poco más cerca, otro poco más, o sea, un poco más lejos, no importa. O sea, todos estuvieron ahí. Entonces, la responsabilidad es para todos. Es para todos. Desde el lugar que hayan actuado, fueron parte. Actuaron en masa, ¿sí? Gracias, Evelin, muy completo. Gracias por toda la información. Te deseamos buen día. Gracias por estar. Igualmente.